Música 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 Yo vien de Kinshasa De Valencia De México De México De Argentina Música Música Él era ingeniero y porque soy ingeniero él tiene un lugar especial en mi corazón y realizó unas acciones extraordinarias para la gente, para la sociedad Una persona importante y una gran voluntad de la obra Él pasaba mucho culto pero tiene ese valor muy grande para la iglesia Estoy muy feliz Vine a Argentina porque conocí a Don Álvaro y lo quiero mucho Él es mi modelo de papel para Cristo Es muy inspirador y como dice que todos se llamen a ser santo eso es lo que atreve mi corazón Un agradecimiento muy grande a todos los favores es que nos haya hecho a todos Don Álvaro He conocido a él en las Filipinas Guía ¡Es tan inteligente! Yo diría que es una reunión de una familia muy grande Estamos viviendo una fiesta de un santo y emocionante Es increíble Podemos ver a la gente de todo el mundo ¡Es genial! Mucha alegría, muchas bendiciones Una experiencia inolvidable Un fatifo de los Glaubens Alegría Un momento espectacular Un milagro Gratitud Una experiencia inolvidable Para mí Es increíble Para dar gracias a Dios ¡Es impresionante! ¡Es una gran familia! Con la familia La familia La familia La familia La familia Es una cosa bellísima, complimentos por todo lo que ha sido hecho aquí, complimentos por la realización. Mucho más refrescó mi esposo. Un motivo, pues bueno, de esperanza. Espero que el primer año para ir a la canonización. Es increíble lo que hemos hecho aquí y lo que pudimos ver hoy aquí, y lo que nos ayudará para el resto de nuestros vidas. Gracias por ver el video. Me siento que el Espíritu ha estado en este lugar hoy y ha sido maravilloso y la energía de todas las personas, podemos sentir eso también. Estamos bendecidos por haber podido venir aquí.